Hola amigos de TechCetera, hoy estamos aquí en una tienda de Specialized con una persona que se va a presentar y nos va a contar qué hace. Hola, buenos días, mi nombre es Manuel Guzmán, soy un fitter certificado de Retool, que es de la marca Specialized. ¿Qué es Retool? Retool es una marca certificada de bike fitting, eso significa el sistema más avanzado de bike fitting en el mundo. Y pues está enfocado para mejorar la postura y la velocidad del ciclista. Buenísimo, ¿y quién hace esto? ¿Los ciclistas urbanos, los que ya son un poco más pro o todo el mundo? Bueno, esto está diseñado para cualquier tipo de ciclista, para el biciclista urbano, el biciclista pro, el biciclista recreativo. Ya que la bicicleta es como la ropa de nosotros, o sea, tiene por tallas, entonces nosotros tenemos que cuadrar. Entonces, la altura, el retroceso, la inclinación, se cuadran los pedales, la rotación del manurio. Y lo más importante, pues que usted va a generar mucho mayor comodidad y desempeño sobre su bicicleta. ¿Y qué necesita para hacer un Retool? Bueno, ¿qué necesita para hacer un bike fit de Retool? Pues bueno, obviamente se necesita lo más esencial, la bicicleta. Se necesita ropa cómoda, la ropa con la que usted monta, las zapatillas de ciclismo. Y tener dos horitas de tiempo para poderlo acomodar sobre su bicicleta. Bueno, ahorita me van a jalar las orejas porque no traje zapatillas, pero bueno, el resto lo tenemos. Y veo un montón de equipos atrás. Bueno, estos son los equipos que maneja la plataforma Retool. Entonces, tenemos el televisor, que obviamente ahí es donde se ve la persona en dinámica, con fotografías y con videos. Tenemos el computador. El computador, pues obviamente, acá viene el programa de Retool, que es la parte más importante. Eso es lo que me bota unos valores. Y sobre esos valores, yo sé cómo tengo que aplicar la bicicleta. Este es el Vantage. El Vantage con las cámaras de video. El Vantage lo que hace es transmitirme datos de posición sobre los cuales yo puedo ajustarlo sobre la bicicleta. Fantástico. Dos horas duras, ¿cierto? Así, dos horitas más o menos. Ok.